El mensaje para la humanidad es que sólo cuando salimos de nosotros mismos, cuando abandonamos nuestra zona de confort y nos elevamos por encima de nuestra naturaleza y nuestros deseos egoístas, iniciamos nuestro verdadero viaje espiritual. En esta historia, Jacob tuvo que salir para embarcarse en su camino hacia convertirse en Israel. El conducto de energía para la nación de Israel. Al conectar con esta lectura particular, podemos adquirir el poder para dejar atrás nuestra naturaleza imperfecta, con el fin de hacer un cambio dramático en nuestra vida y crear un nuevo destino. Jacob abandonó la tierra de Israel y fue a Haram como le sugirieron sus padres. Ripcá lo envió lejos porque el espíritu del creador le dijo que Eshag quería matarlo. Y Ishag lo envió lejos porque estaba preocupado por la nacionalidad de la mujer con la que Jacob quería casarse. Sin embargo, ninguna de estas es la verdadera razón por la cual Jacob tenía que partir y salir de su lugar. Y Jacob tenía que partir por su propio bien, no por su padre o su madre o su hermano. En la Torá está escrito de una forma simple. Y Jacob partió. No se da ningún otro motivo relacionado con otra persona. Jacob debía irse por su trabajo en este mundo y por el nivel espiritual que él representaba. Hay cosas en nuestras vidas que se nos requiere que hagamos, aun cuando no estemos dispuestos. Cuando vemos que esto es cierto en una situación específica, una en la que no tenemos otra lección que tomar una acción concreta, podemos estar seguros de que el creador nos está mostrando nuestro camino para que podamos tomar acción. Se nos dice que cuando llevamos a cabo esa difícil acción, se nos puede dar ayuda divina. De la misma forma que cuando Jacob abandonó Beersheba, los ángeles lo llevaron. Por otra parte, Jacob amaba a Rahel. Pero el creador le concedió a su hermana Lea el mérito de casarse primero con Jacob. Y después, Lea concibió hijos cuando Rahel no pudo. Al leer esta simple historia, uno puede preguntarse, ¿qué tipo de creador puede traer tanto caos a una familia? Aún en la muerte, Rahel fue separada de Jacob. Lea está enterrada con Jacob, mientras que Rahel, que murió mientras daba a luz a Benjamin, está enterrada sola en el camino hacia Belén. El suar explica lo siguiente. Puesto que Lea fue y lloró en la carretera por Jacob, ella obtuvo el mérito de ser enterrada con él. Rahel, que no quiso salir para rezar por él, fue enterrada entonces junto a la carretera. El secreto de este asunto es que uno está revelado y el otro no está revelado. Pero hay una razón para todo lo que sucede. Como vemos las cosas, no es siempre como realmente son. Las vidas de Jacob, Rahel y Lea no eran como las vidas de otras personas. Todos ellos son carrozas, almas elevadas y espirituales que, como seres humanos, liberan y manifiestan ciertas fuerzas cósmicas. Al hacerlo, ellos revelan la forma en que funciona la estructura energética del universo. Y esto juega un papel clave en el destino de la humanidad. Todo lo que Jacob, Rahel y Lea experimentaron, afecta todavía a todas y cada una de las personas que han existido o que existirán en el mundo. Rahel es un código para nuestra manera de pensar. Y Lea es un código para la forma en que debemos ver nuestra vida. Rahel representa a Malhut, el mundo físico o la manifestación. Lea representa a Binah, el mundo espiritual o potencial. Como explica el Soar. Ven y ve. Esto es ciertamente así. Todo lo que pertenece al mundo superior, Lea, está oculto. Y todo lo que pertenece al mundo inferior está revelado. Por lo tanto, Lea fue ocultada y enterrada en la cueva de Majpelá. Y Rahel fue enterrada junto a la carretera abierta. Una está oculta, la otra está abierta. Por lo tanto, el mundo superior destaca en secretismo. Pero el problema es que amamos a Rahel y deseamos profundamente que todo le vaya bien. Sin embargo, Lea representa la vida real que ni siquiera somos conscientes de que queremos. Debemos aprender a vivir la vida de Lea, que es el nivel de Binah, como si fuera la vida de Rahel, que es Malhut, el mundo físico. Debemos amar a Lea como si fuera Rahel y amarlo espiritual como si fuera lo físico. Si somos capaces de transformar nuestros anhelos físicos en anhelos espirituales, cada uno de nuestros deseos y acciones nos llevará más cerca del Creador. Hay un dicho que debemos aprender. A amar al que regala y no a lo regalado. Por ejemplo, si deseamos bellas flores, debemos aprender a desear al Creador en lugar de las flores. De esa forma trascendemos el mundo físico y amamos cada vez más lo espiritual como si fuera lo físico. O a Lea como si fuera Rahel. La cuestión reside en a qué le damos más valor. Por ejemplo, ¿a cuántas personas en el mundo les importa que realmente no haya templo? ¿Quién llora por su destrucción? Sin embargo, si perdemos dinero en una transacción de negocios, lloramos amargamente por la pérdida. Amamos tanto a Rahel, nuestra vida física aquí en el mundo, que experimentamos muy poco crecimiento espiritual. Solo cuando aprendamos a amar a Lea, tanto como amamos a Rahel, seremos capaces de revelar la luz del Creador en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!